con las personas que tienen que ver con todo este proceso de cuidar, de salvaguardar y proteger las vidas de las personas que deciden desplazarse. Y cuando decimos desplazarse, no solamente a los lugares de esparcimiento, también quienes van a las iglesias se desplazan desde sus hogares hacia los templos para escuchar la palabra que es parte primordial durante este proceso de Semana Santa y siempre, pero se incrementa mucho más en esta temporada. Hay gente, hay hombres, mujeres, jóvenes, niños incluso que hacen una loable labor a través de las instituciones de servicio que tiene en este caso San Francisco de Macorís. En esta oportunidad nos llena de satisfacción poder recibir al Departamento de los Bomberitos de San Francisco de Macorís y están ellos con nosotros representados por el Capitán Manuel Infante, con quien vamos a conversar sobre esta interesante labor que hacen estos adolescentes en el Cuerpo de Bomberos de San Francisco de Macorís. Manuel, ¿de qué se trata esta unidad que depende del Cuerpo de Bomberos? ¿Qué busca el Cuerpo de Bomberos con esta pequeña unidad? Muy bien. Digo pequeña, Manuel, por la estatura, pero son bastantes. Muy bien, en primera instancia agradecer la producción de Teleoperadora del Nordeste de este año en particular, colocar un lema que vaya tan afín con nosotros y con nuestra finalidad, como lo es información y prevención de costa a costa, ya que justamente este órgano del Cuerpo de Bomberos, creado el 15 de enero del año 1992, ya tenemos 32 años en existencia, busca prevenir el que puedan ocurrir sucesos que luego podamos lamentar desde tempranas edades. Y estos, a su vez, se conviertan en multiplicadores dentro de su comunidad, escuelas y para con su familia de las labores que tiene el Cuerpo de Bomberos a favor de la ciudadanía. De igual forma, nosotros como Departamento de Bomberitos tenemos la finalidad o la misión de nosotros poder formar hoy con vocación el ciudadano ideal, el ser humano deseado y el bombero del futuro que tendremos así asegurando un relevo generacional en nuestra institución ante una profesión u ocupación de tanta escasez hoy día, como lo son los bomberos a nivel nacional. Es interesante siempre instruir, educar, y más cuando se trata de adolescentes que tienen esa hambre de conocimiento. Qué bueno que ustedes como institución hayan tomado en cuenta esta parte, este segmento de la sociedad para instruirles, para guiarles por este camino y que sirvan de multiplicadores de la prevención, que es sumamente importante. ¿Cuáles son los requisitos para los padres que nos están viendo y que desean enviar a sus niños a esta parte de los bomberos? Que hay que decir, tienen el Cuerpo de Apoyo Empresarial, tienen otras dependencias del Cuerpo de Bomberos. En este caso, ¿cuáles son los requisitos? Sí, en ese mismo tenor de lo último expresado, pues allá el Cuerpo de Bomberos está abierto para todas las edades. Allá hay un lema de 0 a 99 y si te pasas un poquito también te lo perdonamos. Hay una brigada técnica profesional, hay brigadas para áreas específicas como la ingeniería, agrimensura y demás áreas afines, así como hay una brigada juvenil para jóvenes y hay una brigada infantil que son los bomberitos de San Francisco de Macorís, únicos en su especie. Los requisitos para pertenecer al Departamento de Bomberitos. En principio, el aspirante debe contar con un representante que pueda dar la cara y responsablemente, pues cumplir con estas prerrogativas que nosotros inicialmente requerimos. Tener de 7 a 13 años, que es la edad deseada. No haber tenido ninguna incapacidad física que pueda evitar que este se pueda integrar a estas labores, aunque trabajan mucho con la inclusión, o sea que son muy pocos casos los que no pudieran aplicar. Estamos hablando ya de déficit cognitivos y que estos hayan sido pues validados por profesionales de la conducta en este sentido. Luego de eso, esperar la fase de reclutamiento que está abierta todo el año, solamente deben escribir a nuestro número de contacto 829-509-3955 y nuestra unidad de comunicaciones le estará asistiendo para reservar el cupo para el mes de octubre. En octubre comienza el proceso con los padres de información. En principio, para que en enero hagan el ingreso formal a lo que se llama la fase probatoria. Cada año a la fase probatoria llegan más de 150 aspirantes, de los cuales luego de depuración, entonces llenamos las vacantes que vamos dejando, porque es un sistema de granja que también tenemos niños que vienen subiendo desde abajo y completan las vacantes y habilitamos unos cupos. Esos cupos son llenados justamente con las personas que están interesadas. Hay una anécdota muy bonita de este año, de un niño que ya su madre tenía 5 años esperando para ingresar. Y este año le dijimos al poder aprobar esa fase probatoria que lo hizo en el momento adecuado, preciso e incluso distinguiéndose por sobre los demás. Porque la motivación es el último, pero el más indispensable de los requisitos. Bueno, siempre la espera, como dicen, vale la pena. Veo que están impecablemente vestidos los integrantes de esta unidad. Siempre hacen falta cosas en todo. ¿Cómo la gente puede colaborar si ustedes aceptan colaboraciones? ¿Cómo hacen ustedes para conseguir, por ejemplo, estos uniformes que están bellísimos y que están, reitero, impecables? Es así. Nosotros somos una dependencia del Cuerpo de Bomberos de San Francisco de Macorís. Como tal, como dependencia, somos su hijo y nos debemos a él. Gracias a los aportes oportunos de nuestro Intendente General, el doctor Luis Elías Mordo Rodríguez, y del fundador de este departamento y comandante, Cosme Daniel Gabriel Taveras, pues nosotros hemos podido sostenernos en el tiempo por 32 años. Los padres juegan un rol vital en la colaboración, pero la institución hace un 50-50. 50% de sacrificio de los padres, porque todo lo barato sale caro y al final no se aprecia, y 50% de esfuerzos de la propia institución. No recibimos como tal donaciones de manera directa. Sin embargo, tenemos un órgano descentralizado, llamado el Comité de Padres y Colaboradores. Desde allí, más allá de lo económico, con fuerza humana, se puede colaborar, y además, pues colaborando con el Cuerpo de Bomberos, como lo hacen muchas empresas de esta ciudad, y muchos empresarios, a la vez está colaborando con el Departamento de Bomberitos, del Cuerpo de Bomberos de San Francisco de Macorís. Somos sin fines de lucro, desde su encargado, hasta el último de abajo, que llamamos Mini Junior. Ninguno devengamos un salario, ni percibimos beneficios económicos por esto. A nosotros nos mueve, como este año lo decimos, nuestro lema, formar convocación, que es lo que hemos detectado. Voy a hacer una análisis foda, que es justamente el punto neurálgico en la sociedad, ese elemento que está faltando hoy día, para que haya motivación. Y no hablamos por San Francisco de Macorís, donde hay una cultura de existir bomberitos, y hay bomberitos para muchos, sino en otros pueblos que nos hemos acercado para multiplicar, y donde no pasan de un periodo muy ínfimo, esos pueblos. Entonces debemos formar, para que haya vocación, y no se diga esa frase que siempre se dice, y con eso cierro esa intervención, de que, ¿por qué tú estás en los bomberos si no te pagan? Precisamente de eso iba a hacerte referencia, aunque parezca quizá un poquito duro. Sería bueno que los padres que identifiquen que sus hijos tienen estas capacidades para servicio, puedan acudir a ustedes y darle la oportunidad de que se desarrollen a través de esta unidad de los bomberitos. Y también quería señalar que si tienen ustedes la información de cuáles otras demarcaciones existe esta unidad. Bien, el departamento de bomberitos ha tenido muchos inicios en otras ciudades por motivación propia del cuerpo de bomberos a físico Macorís, que ha sido el hilo conector. Falta. Te ha servido de referencia. Es así, incluso hemos puesto a la disposición los programas de entrenamiento que tenemos, los pensum, los reglamentos, los estamentos, entonces hemos construido toda una base para que esto se mantenga en el tiempo, aún sin estar la figura que está hoy, porque yo soy parte del relevo generacional, yo soy parte ya de la tercera generación que viene a asumir, ya con ese marco creado. Pero tenemos bomberitos, un programa, aunque menos ambicioso en la vega, llamado Bomberos Forever, que se reúne cada 15 días, los días domingos, donde el general César Abreu, hijo, hace un trabajo impecable. Existe un programa de bomberitos asociado al ayuntamiento en San Pedro de Macorís, que hace un campamento en verano, y se le llama bomberitos. En Santo Domingo Este hubo el esfuerzo también a partir de un campamento de verano, de construir, y el Distrito Nacional hace también un campamento infantil. No como tal se puede decir que tienen la recurrencia de participar semana tras semana, con un programa intenso de entrenamiento, que va desde los 7 años hasta los 15 y más, ya en el programa de liderazgo, pero sí tenemos esos grandes esfuerzos. Aprovechar el medio y la extensión que tiene, para ponernos a la orden de todos los intendentes, a nivel general, desde la jefatura de esta institución, el Cuerpo de Bomberos San Francisco de Macorís, por si quisieran, pues, tener un programa tan deseable como este, porque siempre nos limitamos a la parte lucrativa. Pero, ¿cuán hermoso es ver a un niño servir? ¿Y cuán más hermoso es aún ver a un niño instruir a otro para que pueda servir? Excelente poner ese conocimiento infante que ustedes tienen a disposición de otras demarcaciones del país, para que puedan tener la hermosura que es ver a estos jóvenes disfrutar de poder servir, desde pequeños a instituciones como lo es el Cuerpo de Bomberos. Quiero agradecerte, Manuel Infante, quien es capitán del Cuerpo de Bomberos de San Francisco de Macorís, y también parte del equipo que lleva por buen rumbo a estos jóvenes. Así se hace patria, sacando de las calles de la delincuencia a estas personas, a estos adolescentes que quieren servir a nuestro país. Felicidades, Manuel, felicidades al Cuerpo de Bomberos por esta iniciativa. Ojalá se motiven otros cuerpos de bomberos del país también a servir. Vamos a la pausa y retornamos en breve con más informaciones. Es una demostración, compañeros, que han preparado precisamente ese grupo de los bomberitos que entrevistamos recientemente, para que ustedes puedan ver qué ellos hacen, de qué se trata. Y vamos a pasar en la parte frontal del Grupo Telenor con Vladimir Paula, que nos va a presentar esta demostración. Adelante, Vladimir. Continuamos en esta cobertura total, Semana Santa 2024, información y prevención de costa a costa. Bueno, justamente estamos en las afueras de nuestra planta televisiva. Nos encontramos en este momento en la plazoleta José Francisco Peña Gómez, o el boulevard, donde vamos a ver en breves instantes una demostración a cargo de nuestros bomberitos, encabezado por el capitán Manuel Infante, mejor conocido como Junior. Manuel, buenas tardes nuevamente, ya veíamos que se encontraba hace un momentito en el estudio por allá, pero ahora, ¿qué haremos aquí? Muy buenas tardes, ahora haremos una pequeña demostración de parte de las áreas que se dominan, y como capacidades de vida, y para la vida, que los bomberitos forman a los niños desde temprana edad, para que esto se pueda insertar en la sociedad, no solamente como bomberos, sino como entes productivos que puedan reaccionar en su comunidad, en su familia, en sus escuelas, ante cualquier emergencia que se pueda presentar. A continuación iremos a cómo iniciaría una práctica, que es con una formación, y eso tiene un protocolo de lugar, y lo podremos observar de camino. Bueno, pues, ¿qué le parece entonces? Vamos a presenciar en estos momentos, ¿qué son capaces de hacer esos niños, esos adolescentes, el futuro de la prevención, los futuros bomberos, que desde ya, señores, la formación que están adquiriendo, justamente es para ello, para prevenir, en cualquier tipo de situación que pueda acontecer. Vamos a presenciar entonces lo que está ocurriendo en estos momentos. Adelante. ¡Vamos a presenciar uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Gracias en su mano derecha! ¡Ya! ¡Juramento! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Juramento de todo lo posible! ¡Para cumplir con mis deberes! ¡Para con Dios y la patria! ¡Ayudar a mis hermanos en toda pasión! ¡Mantelar a mis hermanos fuertes! ¡Mantelar a mis hermanos de esta! ¡Mantelar a mis hermanos de reto! ¡Y obedecerles un buenicto señor! ¡Dos! ¡Derecha! ¡Tric! ¡Izquierda! ¡Izquierda! ¡Marcando el paso! ¡Muera! ¡Exhibición! ¡Que nos den creen! ¡Uno! ¡Más fuerte! ¡Dos! ¡Que rompa! ¡Tres! ¡Que retumbre! ¡Cuatro! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Y cuatro! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Frente! ¡Derecho! ¡Fuerza! ¡Alto! ¡Bombäritos! ¡Bombaritos! ¡Siempre listos! ¡Siempre listos! ¡A la Patria! ¡A la Patria! ¡Somos! ¡Pasión! ¡Pasión! ¡Pero lo que hacemos, señores! ¡Pero lo que hacemos, señores! ¡Chuki, chuqui, chuqui! ¡Cha, cha, cha! ¡Cha, cha, cha! ¡Cha, cha! ¡ bendita! ¡Estás para tapar! ¡Fua! ¡Fua! ¡Ale! ¡Ale! ¡Saludé! ¡Uno! Bueno, ahí está la primera parte, continuamos en Góndez, cobertura total de Lenor en estos momentos Bueno, ahí está, vamos a ver entonces ¿Qué continúa en estos momentos, capitán? En estos momentos nos vamos a hacer la primera exhibición que tiene que ver con habilidades campestres En esta parte los niños desarrollan habilidades para hacer contacto con la naturaleza Para preservarla, para cuidarla y para ser guardianes de esta Vamos de una vez con la primera clase Dauri Amarante Tiene 7 años de experiencia y él va a explicar la parte de campismo Y va a hacer la simulación de cómo se explica esa asignatura a los chicos Esta asignatura tiene 4 niveles, campismo 1, 2, 3 y 4, allá vamos Vamos a ver entonces aquí en esta parte ya, la parte campestre Tal y como decía el capitán de los bomberitos en estos momentos Procedemos Bien, buenas tardes Yo voy a responder la pregunta, ¿por qué los bomberitos acampan? Los bomberitos acampamos para poder recrear en la naturaleza a nuestros miembros Y ofrecer un espacio lejos de la sociedad En el cual los miembros puedan desarrollarse de la manera más humana posible Para también conocer la importancia de la naturaleza Y poner en práctica los conocimientos sobre campismo Los conocimientos sobre campismo que se les imparten en práctica Anteriormente, antes de prepararlos para ir al campamento Para nuestro campismo se suelen utilizar En nuestros campamentos se utilizan carpas, se utilizan mochilas Y estos nos permiten tener un mejor desenvolvimiento durante nuestros campamentos Gracias Continuamos capitán, luego que veíamos Un bomberito es capaz de acampar a la intemperie por tres días Cuando está en su fase ya de clase Y acampar dejando mejor, como dice el código del acampado del bomberito Los espacios de como lo encontraron En este momento nos vamos a ir a habilidades asociadas al rescate en la primera infancia Es decir, habilidades en cabullería Que es la segunda estación Acompáñenos Bueno, pues continuamos entonces señores en esta cobertura total Mostrándoles a ustedes lo que son capaces de hacer Nuestros bomberitos aquí en San Francisco de Macorís Ya veíamos parte de la formación militar En estos momentos luego de acampar Entonces continúan con la otra fase que nos decía Aquí nos explicaba el capitán infante Continuamos Semana Santa Telenor 2024 Vamos a ver entonces, continuamos por aquí en estos momentos Por las condiciones que tenemos meteorológicas Pues tuvimos que desplazar nuestro stand Hacia aquí, hacia justamente el frente de la teleoperadora del nordeste Y vamos a ver habilidades en cabullería Nos encontramos con la sargento Ibielka González Casi licenciada en mercadeo por la Universidad Católica Nordestana Y es una de nuestras instructoras, base en estas divisiones altas Continuamos entonces, adelante Bien, buenas tardes ¿Por qué es importante saber cabullería en el área bomberita? Porque esta nos ayuda en las diferentes áreas Como campismo, primeros auxilios, rescate en altura Entonces es esencial saber qué son las naciones básicas de cabullería Y aquí tenemos una brisa Una brisa es un pedazo de cuerda La cual nos ayuda a hacer diferentes cosas Como al escalar, en el campismo Cuando vamos a utilizar la carpa Y las partes de una brisa son el cuerpo, las partes que están y el chicoto La brisa es importante para los nudos a la hora de estar en cabrismo De igual forma, esta nos ayuda a hacer exhibiciones Y también se hace lo que es la horca La cual utilizamos para nuestras exhibiciones Bueno, ahí está la explicación Mientras observamos justamente allá el capitán Es así, muy bien Nosotros en principio lo planteamos como un juego de agilidad Para ellos demostrando habilidades psicomotoras Pero cuando crecen se dan cuenta que con estos mismos nudos Pues ellos pueden rescatar personas Hacer camillas y hacer arneses Por lo que pueden descender o ascender por cualquier espacio Es ahí la importancia vital que tienen Estas cuerdas y el manejo de cabullería En el rescate, en las tareas del bombero Que es una de las tareas profesionalizantes Dentro de las tareas del rescate Que más puede abarcar áreas Entonces también esta es una especialidad Es así como nos vamos a la tercera estación Ya referida específicamente a la parte de incendios Equipos de protección personal y equipos de respiración autónomos Continuamos entonces en esta interesantísima demostración Señores, ahí está nuestro bomberito Para todos aquellos que lo observan los fines de semana Cuando se reúnen y que mucha gente dice ¿Pero qué hacen esos niños? Bueno, se están formando señores Y ya aquí se ha mostrado ¿Verdad? Lo que ellos hacen, lo que son capaces de hacer Continuamos entonces Capitán con esta otra fase Bien, nos encontramos con la encargada de entrenamiento y capacitación Justamente la sargenta mayor Yarlene Duarte Tiene más de 11 años con nosotros Se diplomanda en habilidades bomberiles Del primer diplomado del país realizado Y además es cuasi licenciada en educación Mención matemáticas por el programa de excelencia Ella nos va a explicar un poquito de este módulo Que tiene que ver con equipos de protección personal Equipos de respiración autónomos Y cuando es que un bomberito en sí Comienza a aprender de bomberos Muchos piensan cuando llegan a los bomberos Que ellos comienzan a aprender de bomberos desde el principio Pero nosotros en principio queremos formar un buen ciudadano Luego queremos formar un buen ser humano Y cuando llega su etapa culminante de cierre del programa Es que comenzamos a ver esas habilidades técnicas Que los padres pueden encontrarse muy peligrosas Wow, así mismo es Entonces adelante Buenas tardes Estamos aquí en la estación de equipo de protección personal Y equipo de respiración autónoma Aquí tenemos dos EPP Como nosotros lo llamamos Y son tipo americano Tenemos un casco europeo Que es el amarillo Que pueden ver de ese lado Y este es un casco americano Nuestros dos bomberitos Que serán nuestros modelos Se van a colocar el EPP Ya que hay una forma adecuada Para poder colocarse estos equipos Las personas consideran que Para salir a un incendio Es con magia Con manera rápida Sí, con magia Y que ya tienen todo puesto Y la verdad es que hay un proceso Que nosotros utilizamos Para hacerlo de forma rápida Ellos se lo van a poner Y se empieza primero con las botas Luego la monjita Luego el... El... Chaquetón El chaquetón Sí, chaquetón Luego el casco Y el ERA Que es el equipo de respiración autónomo El cilindro Pueden pensar que contiene oxígeno Pero realmente lo que contiene es aire puro Uno de los compuestos que aviva las llamas Es el oxígeno Y por eso no es lo que contiene Sino aire puro Muy bien Muy bien Bueno, pues vamos a observar entonces ¿Qué le parece en estos momentos Señor director Para presenciar? Eh... Se lo van a hacer, ¿verdad? Sí Con el silbato empieza Vemos el momento, señores Tal y como describía hace un momento Nájreme el momento Son bomberitos egresados Estos que estamos viendo Es parte del equipo justamente Que entrena a los otros niños En estos quehaceres De equipos de protección personal En el caso de ellos Como egresados Ya ellos están habilitados Para poder asistir a emergencias De tipo menor Incendios forestales Estructurales En condición de auxiliares Y demás Son justamente ellos Que son parte de la unidad De equipos y logística Los que preparan Cuidan Protegen Estos equipos Para tenerlos disponibles Para fines educativos Un bomberito no asiste A una emergencia Ahora Un bomberito cuando llega A la etapa culminante Que se hace egresado Que sigue dentro De las labores voluntarias Pues este si puede Pues asistir a la ciudadanía En materia de esto Tenemos que dos equipos Americanos Si se dan cuenta Compuesto por todos sus elementos Es parte de la escenal Justamente que el cuerpo De bomberos tiene Así como equipo De respiración autónomos Que somos De los primeros cuerpos De bomberos en el país Que tenemos Pues las máquinas Para poder Llenarles No solamente los locales Sino a nivel de la región Otros tantos Como podemos observar En el primer modelo Ya tenemos el equipo De protección completo Y estos equipos De protección Hechos a base De una tela Llamada Nomex Y amianto Justamente se hacen De los materiales Que se hacen Los chalecos antibalas Y son retardantes Del fuego No resistentes al fuego Son equipos Muy costosos Pueden llegar a valer Un solo equipo Medio millón de pesos De ahí que Un solo uniforme Y llegar a pesar Unas 60 libras Mojado Lo que se sumaría Al peso Por eso que los bomberitos Tengan que desarrollar Capacidades físicas Desde pequeño Allá se enseña En tres dimensiones Capacidades físicas Asignaturas técnicas Bomberiles Y asignaturas de desarrollo humano Capitán Una verdad Me he quedado sorprendido Porque aún viendo El traje Lo pesado Lo grande que es Y todos los instrumentos Que hay que utilizar Pero que los muchachos Lo han hecho Un tiempo récord Yo para ponerme esto Señores Duraría imagínense ustedes Hasta 10 minutos Para hacerlo Y veo que lo han hecho Ambos en menos de 2 minutos Y eso Esos equipos Ya están aislados Son equipos para fines educativos O sea que no están En todas las condiciones Están vencidos Entonces eso refleja también Su nivel de capacidad Cuando tengan equipos Buenos Equipos hábiles Equipos que no estén En esas condiciones Pues aún lo harán más rápido Y eso es lo que queremos Demostrar a la ciudadanía Que desde pequeño Estamos formando Otros bomberos Para que los bomberos Que le van a servir a ellos Pues sean los mejores Y más óptimos Yo creo que esto merece Un aplauso allá en la casa Y donde quiera que todo el mundo Porque lo que estamos viendo Señores aquí es sorprendente Es conociendo Lo que son capaces De hacer Esos bomberitos Vamos a ver entonces Y nos trasladamos A la cuarta estación Primero auxilios básicos Vamos a la cuarta estación Para completar Muy importante esto Primero auxilios Básicos Bueno porque le parece Acompáñenos señores Cobertura total Telenor Semana Santa 2024 Información Y Todo lo que está pasando Aquí vemos justamente A qué corresponde esto Capitán Infante ¿Quién puede explicarnos? Muy bien El cabo Javier García Que es también parte De nuestro cuerpo de instructores Pues y es egresado Del departamento de bomberitos Pues ahora va a explicar Cómo los bomberitos Utilizan los primeros auxilios Para preservar Que los padres Estén seguros De que en todas las actividades Los bomberitos Están seguros Pero también Para esas habilidades Pues demostrarla en casa Demostrarla en la comunidad Y demostrarla en la escuela El cabo García Nos puede referir Justamente esta parte Bueno pues Buenas tardes Cabo García ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos lo necesario Para cubrir cualquier eventualidad Dentro de nuestro Terreno de práctica Las cuales pueden llegar a ser Desde mareos Hasta caídas O cualquier tipo de lesión breve Que se pueda ¿Cómo les digo? Se pueda Solucionar de manera rápida Con los primeros auxilios Muy bien Ya para una atención Prehospitalaria Deberíamos salir Porque obvio Los primeros auxilios Son solamente La primera parte Pero nunca van a sustituir Lo que viene siendo La extensión hospitalaria Así es Aquí podemos ver Todo lo que nosotros Utilizamos Que viene siendo Desde Vendajes Medicamentos Medicamentos Alcohol Agua oxigenada Mentas Bajalenguas Manta térmica Etcétera Etcétera Que estos nosotros Los utilizamos Para poder Asistir en cualquier eventualidad Al igual de que Allá también tenemos Lo que vienen siendo Los extintores En este caso Son solamente Una pequeña representación De los primeros Tres tipos Que son A, B y C Estos se dividen En más tipos Pero estos son Los más comunes Son de un agente Químico seco Y estos son Los que se portan En los autos Y hay en las mayorías De casas Etcétera De todo lo que hay De todo lo que está aquí Señor Imagínense Que es lo que me ha llamado La atención a mí Ustedes se preguntarán Y se dirán Bueno Al igual que yo Las mentas El objetivo de las mentas ¿Cuáles son? El objetivo de las mentas Viene siendo El recuperar A un bomberito Que está tomando Sus prácticas Porque Al tomar sus prácticas A las dos A las dos Tres de la tarde Teniendo el sol encima Se les baja La azúcar Por lo cual Usamos esto Para que ellos Se recuperen Y se sientan Más cómodos Para tomar la práctica Bueno pues Sumamente interesante esto Parte de lo que observamos aquí De los medicamentos De los utensilios Son lo que justamente Las autoridades Capitán Algunos de ellos Han estado entregando En los lugares En algunos puestos A los vacacionistas O sea Que aquí está Ya el saber Para qué se le está dando Es así Y le invitamos a las autoridades Que si sobran algunos También no lo pueden hacer llegar Porque tendrán un buen uso Si lo donan al departamento De bomberitos Saben que están en buenas manos Y todos esos materiales Son gastables Se renuevan cada dos semanas Estoy sorprendido Estoy sorprendido Sin dudas Con lo que ha pasado Aquí esta tarde Acompáñenme señores Esto es cobertura total Telenor Información Formación Para todo el país De costa a costa Mostrándole En estos momentos En vivo Que hacen Nuestros bomberitos Del cuerpo de bomberos Del emblemático Cuerpo de bomberos De San Francisco De Macorís Acabada ya De presentarnos Acabado de presentarnos Cada una De lo que ellos hacen Finalmente en esta parte Vuelven a formarse Capitán Infante Es importantísimo El espíritu bomberil Para nosotros El espíritu 7 años Hasta 13 años Para poder ingresar Y entraría a la fase probatoria En el mes de enero Siempre hay que destacar Que el contacto Es con los padres O sea El niño puede tener La motivación Pero si nosotros No vemos la actitud En el padre Puede ser la condición Por la que el niño No permanezca Después de la fase de prueba Bueno pues Interesantísimo Todo esto Ya han escuchado ¿Qué le parece entonces Capitán Si cerramos esto Vamos a cerrar Con broche de oro Como cerramos En todas nuestras prácticas Y por eso Quieren regresar El otro sábado Vamos a escuchar entonces Señor director Yo soy ¿Quién? El bomberito Siempre para servir Uno, dos, tres ¡Obedito! Qué bien señores Qué bien Qué interesante Ha sido esto Lo que hemos observado Gracias al capitán Infante Continuamos todavía Con mucho más Dos, uno Atención Prenda el fondo Marca Listo Prende Derecho Trinco Saluden Con sus manos Que saluden Uno Dos ¡Roma, fila, que viva la patria! ¡Que viva! Que viva la patria Y que vivan nuestros bomberitos Muchísimas gracias Al capitán Infante Muchísimas gracias A esos adolescentes A esos niños Que nos han demostrado Lo que son capaces de hacer Del por qué se están formando Ahí están ellos Ahí están los hombres Las mujeres Que muy pronto Bueno, desde ya Muy pronto no Lo han demostrado Lo que pueden hacer Al frente Como futuros relevo En nuestros De nuestros honorables Bomberos Del municipio de San Francisco De Macorís Y para Telenor En esta Semana Santa 2024 Y formando Formando Ha sido De grato Placer tenerlos Con nosotros Cobertura total Telenor Semana Santa 2024 De costa a costa Vladimir Paula Retorno Con ustedes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!